Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 19 de Mayo, Señor, aquí estoy, dispuesto a escuchar tu palabra. Dame tu luz, tu gracia y tu fuerza. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos del 5 al 11. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Las despedidas siempre nos producen tristeza, dolor. Aunque sepamos que quien parte, va en busca de un bien mayor. Y que quizás también nos puede acarrear a nosotros mismos algún bien. Al despedirse Jesús de sus discípulos, obviamente se llenan de tristeza y no entienden que pueda abandonarlos. Las palabras de consuelo de Jesús le llevan a asegurar la presencia del paráclito, el defensor. A quien muestra como quien viene a sostener a los discípulos, a esclarecer lo que han aprendido y a fortalecerlos en el seguimiento. Jesús no abandona a sus discípulos, ni tampoco nos abandona a nosotros. Al contrario, nos da una presencia y una luz que nos ayudarán a caminar con mayor seguridad. El Espíritu Santo es esa luz. Claro que algunos tenemos miedo, porque ante la claridad que aporta una luz, aparecen también nuestros errores, las deficiencias y nuestros pecados. Por eso también Jesús nos dice que cuando el Espíritu venga con su luz, nos hará reconocer la culpa. Y lo precisa en tres aspectos muy concretos. Primero, en materia de pecado. Quien no reconoce a Jesús y su verdad, está cometiendo un pecado. Quien no acepta sus mandamientos y su proyecto, está cometiendo un pecado. Segundo, en materia de justicia. Él ha venido del Padre y va al Padre. Quien no reconoce la misión de Jesús, que es darnos a conocer al Padre. Quien desconoce a Dios como su Padre y quien niega a los hombres como sus hermanos, está cometiendo una injusticia y estorba la misión de Jesús. Tercero, en materia de juicio, porque el Príncipe de este mundo ya está condenado. Un juicio donde se da a conocer quién es el verdadero Señor del Universo y que descubre las artimañas del mal que engaña a los hombres. No puede prevalecer una cultura de muerte. La venida del Espíritu Santo nos ayudará con su luz a distinguir claramente estas culturas que se oponen. La vida de Dios no puede ser vencida por la cultura de la muerte. Pero también el Espíritu nos hará ver claramente cuál es nuestra postura ante la vida y nos descubrirá cómo es nuestro actuar. Dejémonos iluminar por este Espíritu. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.